Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo si lo sé me tardé siglos años luz en traer esta cuarta parte porque si este vídeo se trata de la cuarta parte de resúmenes de doctor stone porque exactamente ya había otros tres resúmenes hablando sobre la historia después del anime de doctor stone y es que hace mucho que no hablaba sobre esto pero debido a que esta semana no hay manga pues era la oportunidad perfecta es por eso que aquí arriba en la tarjeta de vídeo les dejaré los tres vídeos correspondientes además también se encuentran en la descripción y bueno en esta cuarta parte abordaremos del capítulo 96 al 115 del manga por lo que si quieren empezar a leer doctor stone desde el capítulo 115 después de ver este vídeo pueden hacerlo y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez con el vídeo y comenzando directamente con la acción como recordarán nos habíamos quedado cuando recién recibieron un mensaje misterioso y espeluznante el cual por medio del código mor se decía por qué y lo repetía una y otra vez senku al escuchar esto se enfrenta directamente a la persona que está enviando este mensaje y le responde por medio de la radio tú eres la mente maestra detrás de la petrificación de la humanidad después de 3700 años por fin nos conocemos estaba harto de esperar no es emocionante y obviamente todos se quedan anonadados con la respuesta de senku incluso cuando llegan a la aldea y les cuentan a todos lo que pasó ellos también no saben qué hacer respecto a este mensaje pero como saben que no pueden hacer nada deciden dejarle el trabajo a los generales del reino de la ciencia los cuales son crom ryusui senku ukyo y gen si por si tenían dudas de quiénes eran los que formaban este grupo son ellos algo que se me hizo bastante interesante es que ryusui es el primero en llamarle hombre del white a esta persona que les envió el mensaje además de que él es el que plantea la posibilidad de que se hayan petrificado a sí mismos porque dice que no tendría sentido que siguieran vivos sin haberse petrificado después de tantos años además chrome también menciona la posibilidad de que estas personas no sean enemigos y realmente sean aliados pero que lo contradice debido a que si fueran aliados no hubieran cortado la señal de código morse tan pronto como senku respondió el mensaje es por eso que senku crea el sonar y un radar porque con esto podrán detectar a cualquier enemigo invisible porque exactamente el hombre del white no sabían de dónde venía su mensaje por lo que al tener el sonar y el radar podrán saber en qué dirección venía este mensaje si les vuelve a hablar además de que un sonar y un radar tienen muchísimas más aplicaciones y por otro lado chrome al ver la utilidad del radar se le ocurre una idea bastante genial debido a que ya se les estaba acabando el polvo de hierro en el río es por eso que él toma el radar y lo convierte en un radar subterráneo y con esta leve modificación que hizo para que el radar detectara minerales hayan una mina de hierro la cual obviamente les servirá para el viaje y para llevar todo este hierro a la aldea arman un tipo de caminos incluso creando vagonetas las cuales harán bajar todo el hierro de la montaña y al llegar a la tierra serán llevadas por el automóvil y por último las llevarán por agua debido a que ese es el camino más rápido también nos muestra la construcción de una carretera la cual les servirá para aumentar la productividad en llevar el hierro a la aldea mientras todo esto está pasando el viejo kaseki informa que no va a poder hacer el barco debido a que es demasiado grande para él es por eso que senko al escuchar esto decide decirle al viejo kaseki que realizarán un barco más pequeño ya que no tienen el lujo de tomarse tanto tiempo debido a que el hombre del white podría atacarlos en cualquier momento es por eso que lo mejor es hacer las cosas lo más rápido posible pero ryusui al escuchar esto se niega rotundamente ya que él dice que jamás se rinde algo que realmente lo tomé como una referencia a black clover pero obviamente no tiene nada que ver solamente soy yo y mis referencias por ver tanto este anime pero bueno por medio de esta frase nos comienzan a mostrar su pasado en el cual se nos dice que él nunca renunciaba por obtener lo que quería y esto era tal que llegaba a desobedecer las órdenes de su familia por lo cual lo tacharon de egoísta y ambicioso diciendo que no era un buen heredero para la familia nanami es por eso que incluso le preguntan a frankois qué es lo que piensa sobre ryusui a lo que frankois contradice todo lo que han dicho anteriormente ya que a diferencia de todos él piensa que lo que hace ryusui no está mal porque todas las personas normalmente se rinden después de intentarlo algunas veces pero ryusui hace algo totalmente diferente y él jamás retrocederá hasta que logre lo que quiere y para él eso no es ser egoísta sino es crear justicia porque para frankois el deseo es igual a la justicia y ahora regresando al presente ryusui nos dice que hará un modelo del barco en una escala más pequeña para que así senku y kaseki puedan realizar el barco a mayor escala al escuchar esto senku acepta ya que dice que con esto podrá crear el barco de mejor manera y esto lo hace por medio de una copiadora la cual servirá para recrear el barco hecho por ryusui a una mayor escala pero debido a que llega el invierno deciden parar con todo esto y tomarse un descanso el cual es fotografiado por minami un punto muy interesante de esto es que también nos muestran san valentín sólo lo estoy mencionando porque vemos una escena en donde ruri le está dando chocolate a chrome y se me hace un punto muy interesante pero de ahí en fuera la importancia de esto es que minami toma todas estas fotografías ya que sabe que muy pronto se van a separar porque no todos van a ir en el barco y algunos se van a quedar en la aldea es por eso que cabe la posibilidad de que jamás se vuelvan a ver y esa es la razón por la que minami toma todas estas fotografías porque al menos quiere tener recuerdos cuando todos estaban juntos y después de todo esto termina la construcción del barco y como dije aquí los grupos se van a separar en dos los que se queden en la aldea y los que se vayan al barco es por eso que ryusui como es el capitán decide realizar una lista de los que podrían ir en el barco pero diciendo que es su decisión ir o no ya que si no tiene la valentía para subir entonces es mejor que se queden pero ahora sí vamos con el equipo del barco el cual está dividido en el equipo de ingeniería conformado por senku chrome kaseki y yusuriha la cual se encarga de la reparación de las velas para el radar y sonar tenemos a ukyo para la cocina a frank oys para el funcionamiento del barco y trabajo en manual tenemos al equipo de fuerza conformado por kohaku taiyō niki magma yukun y ginrou además de que también ginrou estaba incluido aquí pero él decide no querer subir al barco y por otro lado también tenemos a quien va a tratar con los posibles enemigos que obviamente se trata de nuestro mentalista favorito gen y por último también son agregados a la lista los prisioneros hyoga y homura ya que ellos podrían querer escapar debido a que todo el equipo de fuerza va a irse es por eso que deciden llevarlos con ellos para que no tengan oportunidad de tomar la aldea y es así como todos arpan pero un dato importante es que ginrou se arrepiente de no haber subido y salta para alcanzar el barco pero realmente esto es una farsa y solamente querían presionar a todas las chicas lamentablemente para ginrou esto le sale mal ya que activan el radar y ukyo se da cuenta de que alguien los quiere alcanzar es por eso que taiyu al descubrir esto se lanza y va por él y el plan de ginrou termina por fallar ya que él también va a la misión con todos los demás y se nos revela el objetivo real de esta misión el cual es ir a la isla del tesoro exacto estoy hablando de la isla del soyuz donde viacu y sus compañeros habían caído y se nos declara que este es el principio del nuevo arco el cual es en el capítulo 100 por si quieren ir a checar porque está bastante divertido pero ahora si nos regresan al pasado en donde nos encontramos cuando ruri le cuenta las 100 historias a senku y en una de ellas se nos revela que todos los habitantes tienen nombres relacionados a piedras preciosas y esto es porque viacu ya sabía que en todas las generaciones que habría aparecería alguien que quisiera investigar sobre ellas además de que con esto también ayudaría a senku debido a que así podría descubrir que sus compañeros y él les dejaron muchos minerales guardados para senku es por eso que descubren que el cofre del tesoro es la nave del soyuz la cual guardaría todos esos minerales raros que dejaron viacu ya y sus compañeros para senku además de que dejarlo en la nave del soyuz preservaría todos los minerales por mucho tiempo es por eso que era el mejor lugar para ocultarlos y por otro lado en el cofre se encuentra el platino el cual es un mineral muy importante ya que éste les ayudará a hacer fórmula de despetrificación infinita debido a que lo pueden hacer actuar como un catalizador y así por fin podrían revivir a toda la humanidad y es aquí en donde se nos revela la razón por la cual no habían despertado a más personas ya que por medio de las heces de los murciélagos podrían conseguir más ácido nítrico pero esto no lo hacían debido a que tendrían que elegir a quién revivir ya que tendrían muy poca cantidad de fórmula de despetrificación y esto provocaría una guerra entre todos los humanos que quedaban ya que obviamente querrían elegir a quién revivir además de que querían tener un control más estable de la población ya que el cerebro humano sólo alcanza a recordar 150 nombres de personas y si revivían a más de esto se haría un descontrol en la isla el problema que había en este punto es que no sabían dónde se encontraba la nave es entonces cuando se nos revela una persona el cual al principio no tenía un nombre ya que él no usaba su nombre debido a que no concordaba con la aldea Ishigami debido a que no pertenecía a ella sino que pertenecía a la isla del soyuz revelándonos que hay habitantes en esta isla y que no es una isla deshabitada es por eso que a través de las generaciones algunos intentaron ir a japón y se hicieron dos aldeas una que viviera en esta isla y otra que estuviera en japón claramente al intentar cumplir el sueño de byakuya y esto lo descubren debido al que el nombre real de esta persona es soyuz un dato bastante interesante es que nos demuestran todo el funcionamiento que tiene el perseo ya que éste incluye antena radar y gps sala de comunicación laboratorio sala de motores almacén invernadero y dormitorios y la verdad creo que es un excelente barco y otro dato interesante sobre el perseo es justamente su nombre ya que éste es el nombre de un héroe griego el cual se encargó de destruir a medusa sí un monstruo que convertía a la gente en piedra y cuando aún se encuentran en el barco comienza una tormenta aunque esto podría parecer malo senko nos dice que están en la mejor situación ya que si llegan mientras hay una tormenta en la isla no serán detectados y podrán esconderse sin que los habitantes sepan de su presencia es por eso que mientras la tormenta sigue ukiyo se encarga de medir la distancia para poder ocultarse en la isla sin chocar con esta en unos acantilados además de que se nos demuestra la posibilidad de que el hombre del white puede que se encuentre en esa isla es por eso que tienen que tener mucho cuidado una vez que lleguen y como sabemos lo más importante es el encontrar el tesoro es por eso que en este punto tienen dos opciones descubrir el tesoro solo sin que los nativos los encuentren o mejor preguntarles a ellos es por eso que se dividirán en dos equipos uno que se quede en el barco y otro que vaya a reconocer la isla y por medio de esto se nos revela que suika se infiltró en el barco pero al intentar salir ya que como sabemos ella es experta en infiltrarse riusu la detiene y la oculta provocando así que no vaya a explorar la isla es por eso que el equipo de reconocimiento se conforma por solamente senku para reconocer el platino soyuz ya que es el nativo de la isla gen para las negociaciones con los nativos y kohaku para la protección y por su aguda visión una vez que el equipo de reconocimiento se va riusu y se encarga de regañar a suika ya que dice que al no ser elegida no tuvo que subir al barco es por eso que se quedará allí hasta que regresen a casa además de que también nos dicen que ukyo no fue con el equipo de reconocimiento ya que detectó que había algo abajo del barco es por eso que le pide a alguien que baje a revisar qué es lo que hay abajo y el que baja es ginrow debido a que no quería limpiar el barco por la lluvia y se le hacía mejor idea nadar y para la sorpresa de ginrow se da cuenta de que hay estatuas abajo del agua y aunque esto parezca muy normal la realidad es que no ya que al decírselo a ukyo ese se sorprende muchísimo debido a que cuando ocurrió la petrificación esa isla estaba deshabitada por lo que esto nos quiere decir que todas esas estatuas fueron petrificadas después de la petrificación global que conocemos y sin previo aviso riusu y se da cuenta de que alguien los observa cortándonos esta escena y pasando con el equipo de reconocimiento el cual rápidamente nota que algo muy raro está pasando en el barco ya que ellos por más que los llaman no contestan es así como soyu siguen deciden subir para ver si hay señal y también para poder verlos con el telescopio y para la sorpresa de ellos todos se encuentran petrificados exactamente todos los que se quedaron en el barco son petrificados pero lo más importante de esto es que suika fue salvada por riusui ya que éste le dio una patada para que ella pudiera salir ilesa y el grandioso de riusui lo logró mientras tanto el equipo de reconocimiento decide no ir hacia el barco debido a que aquí se encuentran todos los enemigos y podría ser muy peligroso y como ellos son la última opción es mejor que se queden en la isla ocultos hasta que descubran qué hacer es por eso que siguen buscando y se encuentran con unas cáscaras de fruta tiradas las cuales revelan que hay un habitante cerca además de que senku por medio de estas logra sacar huellas dactilar y con toda esta información gen descubre que se trata de una mujer joven ya que recogió cáscaras y las fue tirando por el camino además de eliminar las que no servían en el camino en vez de no haberlas escogido desde el principio y por otro lado si era una mujer de baja estatura descubre que tendría que haber empujado algunas ramas para poder pasar es por eso que encuentran un cabello de la chica descubriendo que éste contiene polen de flores que solamente se encuentran en las montañas y es así como deciden ir a las montañas ya que ahí es donde encontrarán a esta habitante una vez la encuentran obviamente piensan en persuadirla pero lamentablemente para ellos ella se halla cerca de tres chicos los cuales le piden matrimonio a esta chica y ella nos revela que no puede hacerlo debido a que será elegida como harem del cabeza obviamente el cabeza se refiere al líder de esta isla es entonces cuando estos tipos deciden irse muy tristes debido a que ella no acepta su petición es ahí cuando gen dice que deberían de tener cuidado ya que necesitan que ella colabore con ellos pero senku no escucha estas peticiones y se lanza a preguntarle sobre el tesoro directamente a lo cual ella al verlo se asusta mucho pero rápidamente al verlos piensa que son los que vienen por ella del harem es por eso que al ver a soyuz piensa que al ser un tipo grande y fuerte tendría que ser el cabeza y se le lanza a él declarándole su amor es aquí cuando deciden revelarle a la chica que ellos no son de la isla pero antes de que puedan terminar una conversación se oye todo un revuelo lejos del lugar y esto es debido a que los tres chicos que antes le pidieron matrimonio a esta chica van a levantarse en armas contra el cabeza ya que no quieren que se la lleven y se nos revela aquí su nombre el cual es amarilis perdón si no lo pronuncio bien pero es que la verdad no sé cómo se pronuncia es aquí donde senku decide detenerlos con bombas de las lacrimógeno ya que dicen que si ellos van van a terminar petrificados al ver esto amarilis les pide ayuda ya que se da cuenta de que son una clase de brujos y que ellos podrían ayudarle a derrotar al cabeza es así como se nos revela que amarilis sabe sobre la petrificación ya que cinco años atrás intentó navegar con sus amigos pero la mano izquierda y derecha del rey aparecieron los cuales son kirisame y mozu y al parecer kirisame lanzó un arma con la cual petrificó a todos sus compañeros pero ella al ser la que se encontraba más lejos logró salvarse arrancando una parte de su cabello la cual se había petrificado y es por eso que logró sobrevivir gracias a eso se nos revela que hay un arma petrificadora y que ella posee tres reglas las cuales son que tiene un límite de ampliación además de que el arma también es lanzada porque el portador también puede ser petrificado y por último si cortas la parte petrificada el proceso se detiene es aquí en donde se nos revela el plan que tenía amarilis el cual es infiltrarse para conseguir el arma petrificadora ya que con ella podrá salvar a todos para que ya no sean petrificados pero debido a que kirisame es la portadora no servirá la belleza de amarilis la cual no podrá seducirla porque es una chica es por eso que también se necesita a una chica con fuerza la cual sea capaz de infiltrarse para obtener el arma todos deciden que kohaku sería la mejor para infiltrarse y es así como comienza la transformación de belleza de kohaku y primero que nada amarilis le da un vestido para que pueda parecer una chica de la isla además de que senku dice que creará productos de maquillaje pero para eso necesita el laboratorio que se encuentra en el barco es así como por fin deciden regresar al barco para ver si pueden obtener el laboratorio una vez ahí ven como los habitantes de la isla están en él además de que se nos muestra el enemigo principal de todo este arco el cual es el primer ministro ivara ya que él es el único que está por debajo del cabeza y es el que transmite las órdenes de este y lo más horrible que hace esta persona es que decide destruir a crom solamente para quitarle su ropa ya que es bastante exótica y le gustaría dársela a las chicas del área algo bueno de esto es que los nativos no pueden manejar el barco debido a que es muy avanzado para ellos es así como todo el equipo de reconocimiento es descubierto por kirisame la cual siente la presencia de kohaku y comienza una pelea entre ambas debido a que kohaku tiene un vestido y no se puede mover bien con él se encuentra en desventaja es por eso que decide hacer un acto totalmente impulsivo el cual es decir laboratorio es todo lo que quiero con esta sola frase logran muchas cosas ya que los nativos nunca han escuchado esta palabra y no saben de qué es lo que habla además de que si alguien sobrevivió a la petrificación de los que estaban en el barco logrará saber que lo único que tiene que hacer es sacar el laboratorio porque si traen un laboratorio móvil y es aquí en donde nuestro mentalista gen interviene para salvar a kohaku ya que señala a senku diciendo que su nombre es laboratorio kun y que es el novio de kohaku además de que lo completa diciendo que cada vez que una chica se acerca a él ella entra en modo de lucha y kohaku para confirmar todo lo que dijo gen decide darle un beso a senku es aquí en donde obviamente todos nos volvemos locos con esta hermosa escena entre nuestro genial chip es por eso que al ver esto kirisame se sonroja muchísimo y se va dejándolos en paz una vez terminando con esto se nos revela que ginrou es el único que sigue en el barco además de que si no se les ha olvidado hay alguien más que está con él pero lo importante de esto es que al parecer ryusui es el primero en darse cuenta de la presencia de kirisame el cual rápidamente piensa en lo que tiene que hacer para sobrevivir ya que ve cómo es que kirisame lanza algo que está atorado a una cuerda por lo cual al alejarse de ella significa que va a causar una explosión y piensa que es algo así como una granada debido a que obviamente esta sería un arma de expansión muy rápida decide salvar a quien se encuentre más cerca es por eso que le da una patada a suika para poder salvarla además de que ukyo también es uno de los únicos que reacciona ante esto y decide lanzarle una flecha a esta arma para poder cambiar su dirección al menos un poco y justamente por eso es que ginrou logra salvarse ya que como él se encontraba en el agua logró nadar lo suficiente como para poder encontrarse fuera del rango del arma petrificadora pero lamentablemente sabemos que ginrou es muy miedoso por lo cual decide pedirle ayuda a sus compañeros y ellos se decepcionan muchísimo ya que así no podrán conseguir el laboratorio además para mala suerte de ginrou al parecer ibara es totalmente escéptico ya que logra darse cuenta de que el barril en donde se encontraba ginrou se movió unos centímetros es por eso que sin previo aviso se escucha un ruido en el invernadero que tienen en el barco y ginrou se salva y si como muchos estarán pensando este ruido fue provocado por suika la cual decide salvar a ginrou además de que también escuchó que lo que quieren sus compañeros es el laboratorio por lo cual ella al querer ser útil decide intentar sacar el laboratorio obviamente al verla senku y sus compañeros se alegran muchísimo ya que saben que ella intentará todo para llevarles el laboratorio además de que senku había dejado camuflaje para el laboratorio y obviamente si alguien podía darse cuenta de esto era suika la reina de la infiltración ginrou al ver esto decide dejar el trabajo a suika pero antes de que pueda escapar ve la estatua de ginrou el cual hace que ginrou cambie de decisión y también vaya al laboratorio provocando que tanto él como suika logren escapar con el laboratorio en sus manos además de que hacen pensar a los nativos que se trata de un animal y al encontrarse con senku y los demás lamentablemente para ellos se encuentran rodeados por los nativos ya que querían capturar a ese animal pero con esto senku se encarga de crear algo así como bombas apestosas para que los nativos huyan de ahí además de que gracias a marilis logran encontrar una cueva en la cual nadie los encontrará ya que solamente los que se encuentran en la aldea de amarilis saben del lugar por lo cual es el mejor escondite es así como senku por fin hace la creación del maquillaje con el cual logran hacer que gohaku se vea estupenda pero debido a que ella no tiene muchos rasgos femeninos deciden ir a la segura haciendo que alguien más intente aplicar a la selección del arem y el más cercano a una mujer tanto en voz como en estatura es ginrou si la única razón por la que gen no entró era porque era demasiado alto de hecho tal vez les ponga aquí un diseño porque si visieron a senku y a ginrou como mujer y se ven estupendo sinceramente pero si los elegidos para la prueba del arem serán amarilis kohaku y ginrou una vez comienza la selección del arem nos encontramos con amarilis quien es escogida sin problemas pero por otro lado cuando toca la selección de kohaku ibara intenta tocarla a lo que por lógica kohaku reacciona agresivamente provocando que mosu se dé cuenta de la fuerza que tiene además de que mosu le dice a kohaku que ese es el tipo de chicas que le gustan las chicas que son fuertes es por eso que si se nos presenta el primer rival en el amor de senku y por último ginrou también es elegido debido a que es demasiado lindo además para poder comunicarse senku crea un auricular el cual se lo da a kohaku para darle indicaciones kohaku inmediatamente lo recibe y logran la infiltración con éxito es así como se nos revela el plan el cual será quitarle el arma petrificadora a kirisame cuando esté a punto de lanzarla y se la quitarán por medio de un drone una vez creado el plan senku le informa de esto a kohaku diciéndole que lo que tienen que hacer es separar a kirisame además de hacerla lanzar el arma petrificadora para que ellos puedan tomarla una vez llegan al palacio kohaku se da cuenta de que han encontrado lo que venían a buscar desde un principio exacto estoy hablando de el tesoro ya que sabe de la localización de este necesita informarle a sus compañeros obviamente al grupo científico y por buena suerte de kohaku debido a que se encontraban haciendo pruebas para el motor del drone decide hacer un pequeño carro el cual si no explotas significa que si sirve perfectamente para hacer el motor del drone es por eso que por medio de este kohaku y su grupo logran enviar un mensaje al grupo de senku el cual les cuesta mucho decodificarlo debido a que como no saben escribir enviaron algunos dibujos extraños pero gracias obviamente a nuestro mentalista gen logran descifrar este mensaje el cual dice el platino está aquí es así como durante la noche kohaku intenta conseguir el tesoro pero no puede ya que se encuentra recubierto por hormigón debido a que fue utilizado para que se preservaran todos los minerales dentro por mucho tiempo es por eso que senku le envía una bomba silenciadora con la cual podrá romper el hormigón sin provocar ruido mientras kohaku intenta sacar el tesoro amarilis y ginroll son los que se encargan de distraer a todos los guardias es así como por fin kohaku logra romperlo pero lamentablemente también rompe lo que había adentro provocando que solamente se lleve una parte de la arena que había allí sí porque era una clase de arena la cual kohaku no reconocía pero debido a que ella sabe que senku con cualquier roca extraña puede crear algo verdaderamente genial supone que a pesar de que para ella sea arena normal obviamente para senku está algo especial es por eso que decide llevarse la arena y por medio del mini coche se la envía a senku es así como se nos revela que esta arena se trataba de oro y en el oro pero en muy pequeñas cantidades se encuentra el platino es por eso que senku empieza a buscar platino en todo el oro que le envió kohaku y para su sorpresa encuentra mucha cantidad de este es por eso que incluso gin al ver esto se da cuenta de todas las décadas que tuvo que pasar viakuya recolectando este oro para senku por lo cual si todo el tiempo en el que viakuya vivió en esa isla se encargó de recolectar la mayor cantidad de oro posible para senku y más que nada elegir esos pequeños pedazos de platino para que les fueran útiles en algún futuro y es así como por medio de estas escenas las cuales son verdaderamente tristes se nos muestra el fallecimiento de viakuya y senku al ver esto dice que no importa si no están relacionados por sangre ya que para él viakuya siempre será su padre y que eso es lo más importante terminando por fin con este resumen si lo sé no terminé el arco completo pero es que la verdad está muy largo y obviamente intento resumirlo lo más posible claramente diciendo los puntos claves pero bueno espero que les haya gustado mucho este resumen no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo y qué piensan sobre lo que va a pasar después y también quisiera saber cuál es el chip que apoyan mosu por kohaku o kohaku por senku pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a mognistar alex alvarado ricardo gabriel robert rodrick galelicio us dinerillo toga jimico y alexander c y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye